Carla Ballero respondió a los que la critican por estar muy flaca la ex chica Morandé, preguntó si tienen envidia de su delgadez. La animadora de TV, Carla Ballero, salió a responderles a sus seguidores de Instagram, los que la han criticado y se muestran muy asustados por su extrema delgadez. Es tanto que ella explotó. Quiero hablarles a todas esas personas que están súper preocupadas por mí, por mi peso, por mi delgadez, tienen envidia, respondió Ballero a sus seguidores en su cuenta de Instagram. En, intrusos de la red, la ex chica Morandé afirmó que, gracias a Dios me escriben más cosas positivas que negativas pero pasó una cosa distinta antes, en que se me trató con mucha agresión. Uno de sus posteos más comentados, la respuesta.